¿Estás cansado de ir a la playa y quemarte los pies con la arena caliente? ¿No te gustaría por ir al lago en Pucón o a la playa en Santo Domingo sin tener que usar esos feos zapatos para el agua porque te entierras piedras en el mar? ¿Imagina poder disfrutar en la piscina con tu familia sin la preocupación de que alguien se respale y se lastime? Todo esto es ahora posible gracias a Footpath, pero ¿en qué consiste? te preguntarás. Footpath es una plantilla que se adhiera a tus pies de manera sencilla, permitiéndote caminar libremente por cualquier superficie descalzo. ¿Cuáles son algunos de sus beneficios? Es reciclable, es bipolar génica, sirve para todo tipo de superficies y es a prueba de agua. Footpath viene en tres colores diferentes, como podrás verlo a continuación. Footpath viene en distintos tamaños para adaptarse al pie de cada integrante de tu familia y tus amigos. Esta increíble tecnología fue creada por una empresa italiana y nosotros la traeremos a Chile con nuestro propio sello personal. ¿Cómo haremos esto? En cada puesto o lugar donde nos instalemos a vender el producto, tendremos un recipiente en el cual reciclaremos las plantillas. De esta manera, el cliente que requiera Footpath y luego la recicle con nosotros, recibirá un 10% de descuento en su próxima compra. De esta manera, creamos en nuestra empresa valor compartido y al mismo tiempo nos preocupamos de aumentar el crecimiento de las utilidades. Nuestro equipo está conformado por Aranza Ramírez, Isidora García, Natalia Marín, Catalina Escobar, Diego Lemos y Juan Elías. Nosotros venimos a cambiar e innovar lo cotidiano. Sé parte de este futuro.